Pasión Tricolor, la radio del hincha. Altura el primero, vamos por esta. Se encendió el decano en los últimos minutos, rodea permanentemente el área de Racing. Es otro córner, dale Matonte, dejate de embromar. No la duermas más, la pelota va a caer sobre el área, sigue sin dar la orden Matonte, dale hermano. Es córner, le pega al diente López, bien tirado, lo cerró. ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional, de golpe de cabeza en el primer palo. Para mí, Sanabria, para mí, Sanabria, de golpe de cabeza en el primer palo. Lo cerró el diente López, la tercera tenía que ser la vencida. Lo decíamos, Nacional se había encendido. Nacional estaba buscando el gol después de un momento de bache, después de un momento de confusión. Nacional pone el gol. La vieja y querida pelota, aquí está la... En este caso, el tiro de esquina, centro. Bien tirado, notable el diente, porque cambió la estrategia. Había tirado pasado, había tirado el punto penal. Lo tiró al primero, cerrado en comba. Desde la Unión de la Olímpica y la tribuna, Colombia. Para el cabezazo con el paletal izquierdo de Sanabria. Que ganó de arriba en el área chica, Nacional 1. Vamos por el uruguayo. Hay que ganar en clausura. Racing 0, Nacional no más. Hace un rato que merodeaba el primero Nacional, lo yendo por arriba. Con un ejecutante que buscó en diferentes maneras mandar a ese centro. Todos cuidaban a las torres. Apareció Sanabria primero para poner la pelota en la red. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Vamos por esta Nacional! Fue Cobate a buscar el gol. También fue Polén. El ojito Rodríguez de bordo interno, pierna derecha. Bien tirado. Cayó el jovenario. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Recorda! ¡Gol! De Nacional no más, Jeremías Recoba. De golpe de cabeza. Y otra vez la vieja y querida pelota quieta. Y otra vez la vieja y querida pelota quieta para poner a Nacional 2. Racing 0. Para quedar primero, solo se dé clausura esperando. Para seguir peleando la anual y este uruguayo. La vieja y querida pelota quieta como Contracerro y Galeano. Como el gol de Sanabria. Como ahora este gol de Recoba. Bien tirado el centro del ojito. Buen cabezazo de Jeremías Recoba. Sobre el poste derecho de Odriozola. Gritalo Bolso. Que se empieza a liquidar el partido. Nacional 2. Racing 0. Nacional lo más. Javier Moreira. El relator tricolor. Nacional lo más. Y otra muy buena ejecución de pelota quieta. Ganamos en eso cuando entra el ojito para este tipo de jugadas. Otra vez fueron a buscar a los más altos. Otra vez Recoba quedó solo para mandarla a guardar de cabeza. Viviste el gol con pasión tricolor. Pasión tricolor. Nacional nos une. Pasión tricolor. Pasión tricolor. Pasión tricolor. Pasión tricolor.